Como le dije antes del corte comercial, tengo aquí en el estudio la grata presencia de Erika Castro, ella es cantante de Atoyac, y le doy las gracias por visitarnos aquí en Canal 6, Erika. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Erika Castro, soy originaria de Atoyac de Álvarez, cantante, y bueno, pues el gusto es mío. Muchísimas gracias por el espacio. Bien, Erika, pues para las personas que no te conocen, háblanos un poquito de tu trabajo, qué has realizado, tu trayectoria, algunos grupos. Sí, sí, claro, pues de hecho yo ya tengo mucho tiempo trabajando en la música como cantante, trabajé con varias agrupaciones, empecé hace como 20 años más o menos en esto de la música, empecé como todos, ¿no? En concursos de cantos, aquí en San Jerónimo, en Atoyac, este, obtuve un primer lugar en Atoyac, en la Feria del Café, que se hace cada año, se hacía cada año. Sí. Y este, pues de ahí empecé a trabajar con varias agrupaciones, sí, de aquí de Tecpan de Galeana, como los hermanos Ramos en aquellos tiempos, este, era el grupo La Paz, cuando yo trabajé con ellos, en Atoyac estuve con otros también, los Aliados del Amor, el Triángulo Musical, este, entre otros grupitos que no, no duré mucho con ellos, porque como iban iniciando, entonces, este, pues luego desaparecían los grupos, así es que, este, pues sí, ahí empecé, después me alejé un, un tiempecito, como ocho años más o menos, estuve fuera de todo esto, y me llega la, la, este, pues la oportunidad, ¿no?, de grabar este tema con los Carquis, gracias a, a mi cuñado que trabaja ahí con ellos, a Eddie Martínez, un saludo. Sí. Eh, gracias a él, pues grabé este tema con, con Carquis, y pues sí, la verdad, ya ves que hay. Sí, ha pegado la canción. Sí, ¿cómo, cómo te has sentido con, eh, trabajando con ellos, con, con Quique, con, bueno, con los muchachos ahí, eh, y sobre todo con esta canción que, pues les ha pegado, ¿no? Sí, pues la verdad, sí, muy, muy contenta, muy emocionada, cuando, este, cuando mi cuñado me dijo sobre la, sobre, que si quería yo trabajar, este, con ellos, con este tema, pues yo no tenía ni idea, ¿no?, de qué se trataba la canción, les digo, no, sí, sí, yo, adelante, yo canto lo, lo que sea. Entonces, pues, ya después, después escuché la, la música, el tema de la canción, y, este, pues sí, me pareció bien, más o menos yo me daba la idea, porque, pues ya conocemos la música de Quique, ¿no? Sí, el estilo de, de Carquis. Así es. Que, en algo así como de chusco y de brache y todo eso. Sí, este, y sí, yo pensé que nada más íbamos a grabar el tema y ya está ahí, pero ya después me habló para hacer el video, este, después para promocionarlo, fuimos a, a varias partes a, a cantar el tema de Ya no se usa peludo. Sí. Y, pues, me fue muy bien, la verdad, porque gracias a eso también, este, ahorita estoy grabando, bueno, ya grabé diez canciones, sí, un disco que, este, totalmente inédito, de la autoría del señor José Luis Juárez, de ahí del Ticuí, todos los temas son de él, nuevecitos, inéditos, y bueno, pues ya está por salir, creo que entre hoy y mañana ya, este, ya van a salir a, a las plataformas, para que puedan descargarlo, puedan escuchar las canciones. Sí, precisamente eso es lo que está ahorita, la música, pues ya prácticamente el CD es como solamente un arreglo, un, algo para tenerlo ahí de recuerdo, ¿no? De recuerdo, sí. Pero pues ya están las plataformas digitales y todo. Sí, 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 entre hoy y mañana ya, ya van a poder, este, escucharla. Sí, Erika, pues has tenido, aparte de este, de este disco, ¿cuál es la, lo que, qué es lo que continúa? ¿Vas a tener presentaciones? Sí, sí, pues eso es lo que pretendemos hacer ahorita, pues está un poco parado por lo de la pandemia, no, no podemos trabajar abiertamente, entonces ahorita lo que estamos haciendo, pues es esto, ¿no? Dar entrevistas, dar a conocerlo por medio de, este, de las páginas. Sí. Sí, sí. Y, este, pero sí se pretende hacer el grupo en grande, y ahora sí, este, vamos a presentarnos, la primera presentación que queremos hacer es ahorita en diciembre, sí, primero Dios, ojalá se pueda hacer. El estilo que es de las canciones. Son varios géneros, son, este, banda, este, de, ¿cómo se llama? Es, este, balada ranchera. Sí. Y, este, hay una acústica y unas cumbias. Unas cumbias por ahí. Bien, bien, y, bueno, pasando esto de la pandemia, ¿cómo te ha parecido, o cómo te parece, pues, la forma de, de trabajo de, de, de aquí, del estado de Guerrero, ¿cómo, cómo ha sido para ti? Sí, la situación ha sido difícil, ha sido. Sí, la verdad es difícil, yo creo que no solo para mí, sino para todos, ¿verdad? En cuestión de, de los músicos, pues, ha sido muy, muy difícil, y, este, pues, bueno, ahorita nos estamos apoyando gracias a las redes sociales, ¿no? Que, que, este, yo creo que varios nos estamos apoyando en, 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 en esta, en esta forma, ¿no? De que hacemos una transmisión en vivo, ya, este, pues, nos pueden ver por medio de Facebook, las páginas, ¿no? Sí, va, hablando del, de la agrupación, bueno, va a ser, este, conformada por músicos aquí, obviamente, de aquí de la región. Sí, sí, de aquí, de hecho, pues, ya los estamos buscando, este, pues, yo espero que no tardemos, o, este, mucho en, 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 en cuestión de juntarnos para poder ensayar, porque, pues, de aquí a diciembre, que se pretende hacer la primera presentación, pues, es poco tiempo, ¿verdad? Sí. Pero, si no, pues, igual vamos a, a buscar a, a otros músicos que, que tengan más experiencia, ¿sí? ¿Tienes algún representante, algún, alguien que te esté impulsando para seguir? Sí, pues, el, el autor de las canciones es el que, este, el que ahorita no pudo venir, pero, aquí hubiera estado. Sí, son, son únicamente de él, ¿no? Sí, son de él, de él, y está también el, el muchacho que arregla las canciones, este, Josimir Juárez, él es el, el que se encargó de arreglar todas las, todos los temas. Aparte, en Atoyac, pues, hay varias agrupaciones, hay mucho músico también que. Sí. Y, pues, sí, 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 yo creo que, sí, yo creo que, que por eso no, no, no vamos a tener tanto problema. Sí. Lo más que ahorita, pues, no, no nos hemos dedicado bien, pues, así de fondo a, este, a buscar a los músicos. Bien, aparte de, por, de esa participación con Quique, con los Carquis, ¿tienes otro trabajo en Puertas, hacer algo así con otro grupo? No, pues, ahorita, este, no, me estoy dedicando al, al, al disco, nada más. ¿Tu disco? Sí, al, al disco, con, con estos diez temas que, pues, yo la verdad tengo mucha fe de que, este, van a llegar muy lejos, y, pues, la intención es que lleguen al corazón, a los corazones de, de todos, ¿no? Sí, esto, este disco lo grabaste aquí en, en algún estudio, ¿quién? Sí, aquí con Adolfo, Adolfo Solís, ahí en su estudio, en Sol y Sol, ahí lo grabamos. Y él también nos echó la mano para poderlo terminar. Con la colaboración de varios músicos, ¿no? Sí, ajá, sí, 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 con sus músicos. Sí, eh, pues, también, eh, este disco, decías, va a salir en diciembre, tienes, aparte de la plataforma, pues, te decía el CD, pues, también mucha gente lo busca para tener ahí. Sí, sí, de recuerdo, de hecho, este, quedaron de entregarnos los discos entre hoy y mañana, o a lo mejor ya llegaron, ¿sí? Yo creo que por eso no vino el, el autor de las canciones, porque se iban a encargar de eso. Sí, pero. Para, para, si alguien te quiere contactar, tienes tus redes sociales. Sí, me pueden encontrar como Erika Castro, este, en Instagram también, Erika Castro, 847, en YouTube también, tengo una página por ahí, igual como Erika Castro, este, no sé, les puedo dar mi número también para que me puedan contactar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Adelante? Sí, es 742-114-12. ¿Las presentaciones solamente ahorita por redes sociales? Sí, sí, de hecho, así hemos estado trabajando, haciendo transmisiones en vivo, para que puedan conocer la música de Erika Castro. Muy bien, Erika, pues, gracias por haber visitado aquí el estudio de Canal 6. No, gracias, gracias a usted por el espacio y espero regresar para traerle los discos, para que quien guste, van a ser regalados. Sí. Así es que vamos a regresar, si me permite. Sí, claro, claro que sí, pues ya cuando esté todo listo. Vamos a regalar discos y memoria. Muy bien, ya cuando tengas listo el material, pues aquí eres bienvenida y para que el público tenga tu música, tu voz. Sí, pues, de hecho, desde ahorita, quien guste, puede dejar un mensajito por ahí para que se lo apartemos. Muy bien, Erika, muchas gracias. No, gracias a usted.